Poema Amigo del Alma Dedicado al licenciado en bioquímica Antonio Ferrara Autora Miriam Susana Funes Berardi Amigo, ¿quién fue el impío que con sus propias manos te arrancó de nuestras vidas privándonos de tu presencia? ¿Quién truncó los sueños que tu mente prodigiosa allí guardaba? Nada justifica la muerte intempestiva apresurando tu partida Ya no podemos contemplar como otrora la mansedumbre de tu mirada cristalina cargada de ternura Erás un ser de luz De esos que pocas personas se radian al pasar por esta efímera existencia Duerma en paz amigo Nada opacará tu brillo propio Nada modificará los sentimientos y la imagen en los que tuvimos la dicha de tenerte por amigo Tu luz Tu luz Quedará encendida eternamente en nuestras almas Para recorrer los momentos y cada instante de los bellos días De ventura compartidos No habrá lugar para el olvido Nadie Borrará la risa y la alegría de aquellos encuentros Que nos reunía hablando esperanzados De los proyectos del futuro Amigos Ya no existe el tiempo Para esas largas tertulias De las que éramos dueños Solo un prolongado silencio Nos mantendrá comunicados Hasta el día feliz del reencuentro Te pedimos Desde el espacio etéreo En que te encuentres Tú Que eras un hombre de fe Nos envías la fuerza Para aprender a mitigar el dolor Insostenible de tu ausencia Déjanos sentir a distancia La calidez De tu sincero y particular Nada Podrá separarnos Tan solo lo físico Porque estarás presente En el corazón Y en nuestras mentes Y en nuestras mentes La oración La oración De Andrea Bocheri Traducida En español Oro Oro Que mirarás Por nosotros Y que nos cuidarás Y que nos cuidarás A donde vamos Y que nos ayudarás A ser sabios En los momentos Que no sepamos Que esta sea nuestra oración A medida que avanzamos Por nuestro camino Indícanos Indícanos El lugar Guíenos Con tu gracia A un lugar Donde estaremos A salvo La luz La luz Que tú me das Oro Que hallaremos Tu luz En nuestro corazón Morará Y que la tesoraremos En nuestros corazones Para recordarnos Que cuando las estrellas Salen cada noche Eres La estrella Eternal En mi plegaria Que esta sea Nuestra oración Hay tanta fe Cuando sombras Hacedían Nuestros días Indícanos El lugar Guíanos Con tu gracia Danos fe Para que estemos A salvo Soñamos Con un mundo Sin violencia Un mundo De justicia Y de esperanza Todos Tendiendo La mano Al prójimo Símbolo De paz Y de fraternidad La fuerza Que nos das Pedimos Que la vida Nos trate bien Y el deseo Que Cuídanos Desde las alturas Todo el mundo Encuentre amor Esperamos Que cada alma Encuentre Por dentro Y a su alrededor Otra alma A quien amar Que esta sea Nuestra oración Así Como todo niño Necesita Necesita encontrar Un lugar Guíanos Con tu gracia Danos fe Para que estemos A salvo Y por la fe Que avivas En nosotros Siento Siento Que nos Salvarás Que nos A salvo A salvo A salvo Gracias por ver el video